¿Hay un caballo de Troya? ¿Qué es lo que está fallando en Morena? Porque no podemos tampoco pintar un mundo color de rosa, ni estoy diciendo que alguien vaya y vote por el PRI, ni por el PAN, ni por el PRD, pero sí se tienen que señalar estas cosas. Y te lo digo porque veía un tuit de Juan Carlos Loera que decía Lo he dicho siempre, tengo la frente en alto, yo sí puedo sostener la mirada ante el pueblo de Chihuahua. Lo que merece nuestra gente es honestidad, un proceso limpio, sin manchas. Es el candidato de Morena a la gubernatura de Chihuahua. Y Mario Delgado contestó, hoy se agrega el nombre de Maru Campos a una larga lista de hombres y mujeres prianistas señalados por traicionar a su estado y país. Las y los mexicanos y los chihuahuenses se merecen un gobierno honesto, es inaceptable que sigan gobernando los corruptos de siempre. Yo he dicho que si van a criticar a Maru Campos por obvias razones, por estar vinculada a proceso, por recibir dinero en la nómina secreta de César Duarte, ¿cómo, hijos de la chingada, uno va a decir, ah, pues está bueno que le den una diputación a Armando Cabada, el alcalde, el presidente municipal de Ciudad Juárez, también señalado de recibir millones de César Duarte? Bueno, tan es así que ya veo hasta un proceso ahí de pugna interna, porque Gibran Ramírez, el que fuera candidato a la presidencia de Morena, rival de Mario Delgado, escribió, ¿y por qué le das el número tres de la lista plurinominal acabada de la misma nómina secreta millonaria de César Duarte? Me gustaría entenderte y le da un like Citlaly Hernández, la secretaria general de Morena. No pretendo amarrar navajas, pero sí veo las cosas y no me las puedo callar. Dame tu opinión, Daniel Marmolejo. Lo primero, Vicente, es entender cómo se llegó a esto, y esto se llega en el medio de una pandemia que detuvo toda posibilidad de la ciudadanización de la vida pública dentro del partido. En todo caso, también hay que reconocer que el proceso interno de Morena fue un proceso, desde mi punto de vista, mal logrado. Previamente pudiste tener visos cuando la presidencia de la Cámara de Diputados le fue entregada al PRI, y ese ya era un signo muy marcado. No era posible que quien establecía las negociaciones le quitara la posibilidad a los aliados de la izquierda de tener esa representación. Todos ellos hablan de que dependía, en su oportunidad, de cómo se tenían las representaciones proporcionales de las fracciones para alcanzar ese encumbramiento de la priista Dulce María. Pero realmente estaban ya alineándose los objetivos mientras la población se ha venido menguando, porque el Morena de ahora no es el Morena que encumbró a Andrés Manuel López Obrador con la movilización popular, con el reparto de su periódico, e incluso con la selección por tómbola, aunque no fuese lo adecuado, le dio la oportunidad de tener ciertas representaciones a la gente que jamás lo hubiera imaginado. Todo lo que está sucediendo y todo lo que se está exhibiendo es prácticamente que Morena ha sido un biombo en el cual la enorme corrupción se estaría travestiendo para poder tener las posiciones estratégicas. El problema, Vicente, ni siquiera sería en este proceso electoral y aunque aquí hay señalamientos que dicen, bueno, sí, pero de todos modos se va a ver la arrolladora. No, no se va a ver la arrolladora, porque cuando estos lleguen a donde tienen que llegar, les van a activar los intereses y van a venir presiones sobre ellos para menguar el trabajo político. Ese es el enorme problema. Entonces, ¿qué ha pasado ahora con la dirigencia? Tienes una dirigencia neoliberal en Morena, está llena de contradicciones, y literalmente está haciendo su chamba neoliberal. Llámale Juan, llámale Pedro, llámale La Luz del Mundo, llámale lo que le quieras llamar. La sustancia de Morena en este momento está contaminada, Vicente, en todos los estados del país. Si te vas a un municipio, si te vas a un municipio en Baja California Sur, va a haber problemas. Si te vas a un municipio en Morelos, va a haber problemas. Si te vas a San Luis Potosí, y te vas a La Huasteca, va a haber problemas. Si te vas a Nuevo León, o sea, ¿en qué lugar está ahora la candidata de Nuevo León? ¿Para qué tanto pelear por ese espacio cuando es el marido el que tripula? Cuando es el marido un impresentable. Cuando toda la vida ha sido priista, y cuando te ponen a esta señora, que además le miente al pueblo de México. Entonces, es Morena el que le está dando la oportunidad de que el movimiento ciudadano se reparta con la cuchara grande de que los panistas no estén tan descontentos y que los priistas vean un horizonte de corto plazo también, porque no construyeron, ese es el problema, no construyeron la base de sucesiones, no construyeron desde los cuadros, y fracasaron en este intento. Es más, si Morena no logra en esta legislatura, Vicente, se tendría que establecer una revisión histórica de este país. Yo te apuesto, Vicente, yo te lo apuesto, que si Morena se descompone, el presidente López Obrador, saliendo de su mandato, renunciaría al partido. Así que sea. Y Arquímedes Saldaña dice, bueno, Marmolejo, ¿y qué sugieres? ¿Votar por el Pira? No, no creo que Dani haga este análisis en ese sentido, como yo tampoco lo hago. Pero sí, tienen ustedes que estar al pendiente de lo que está pasando, porque hay cosas que están pasando en Morena, al interior de Morena, que no huelen bien. No digo que esté generalizado, pero sí hay casos que se tienen que ver con lupa, y no, no, no se está pidiendo. Nunca, nunca, Dios nos libre. Imagínese usted, tantos años, pedir que se vaya el PAN, que se vaya el PRI, como para, no, 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 no se confunda. Una cosa es Juan Domínguez y otra cosa es no me chingues. Querido Daniel Marmolejo, ¿por qué no invitamos a la gente para que te siga apoyando en tus redes sociales, en tus esfuerzos independientes? Ayúdenos, no porque tengamos, desde mi perspectiva, una preocupación en cuanto al número de suscriptores, sino porque es necesario confrontar a las estructuras de las redes sociales alineadas a DREFER, alineadas a Artículo 19, alineadas a la resurrección de los monstruos. Ayúdenos para dejar simple y llanamente un esfuerzo simbólico de que aún dentro de sus propios espacios les dijimos que ellos se habían equivocado al censurarnos. Ayúdenos en 4A República, ayúdenos en Homo Ex Novo en Twitter, y ayuden todos los espacios independientes, porque lo que estamos, mira, Vicente, cuando te señala la corona británica, cuando te señalan en los intereses supranacionales, tu tiempo está limitado tanto de opinión como de transición histórica, ¿sí? Ellos son hegemónicos, son piratas, son los verdaderos piratas. Lo mismo en Somalia que con los galeones de oro que terminaban hundiendo en las costas en España para apoderarse del oro. Tuvieron una facultad extraordinaria los ingleses que fue la revolución industrial, pero siguen siendo los padres de este modelo neoliberal junto con los norteamericanos, y nosotros estamos luchando por la reivindicación de la humanidad. Por eso es importante el apoyo de todos ustedes, y dejo aquí el precedente de que Google me ha censurado. Querido Daniel Marmolejo, te mando un abrazo, solidaridad siempre. Mis mejores deseos para todos, querido Vicente, un saludo al pueblo de México y al gran auditorio de Sin Censura. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, es Daniel Marmolejo, 4A República, su canal en YouTube. Me escriben, Marisela Noriega, no seas aguafiestas, urge la Cámara de Diputados que gane Morena, ya no dividan a la gente indecisa. No, no estoy dividiendo, pero si no lo digo, entonces, ¿a qué me dedico? ¿A aplaudir? Dice María López, ya no critiquemos a los candidatos de Morena, hay que exigir que trabajen por el ciudadano. Es precisamente lo que estamos haciendo. Hay cuadros ciudadanos que han sido dejados por fuera para darles los escaños, los puestos, los espacios a los mismos de siempre. Precisamente, y no, no estoy diciendo que yo voy a, no me voy a cansar de decir, claro que no estoy diciendo que voten por el PAN y el PRI, sino que exijan en Morena los mejores candidatos, carajo. ¿Qué parte no entienden de eso? ¿O usted qué? ¿Qué espera de Sin Censura? ¿Que nos crucemos de brazos y que, ah, que los Cavada, que las mierdas de aquí y de allá lleguen a puestos de poder? Pues si estamos contra las Margaritas Zavalas, Cavada recibió como 10 millones de pesos de César Duarte, ¿eh? Nomás digo, nomás digo. Bueno, bueno, que nos da entretenece y que nos da el sistema de Hacienda y